Están pidiendo que hagamos algo así como una explicación de cómo deshidratar las plantas con más facilidad. Saben que nosotros indicamos que una de las alternativas para usar la calanchoe, que lo usamos para cáncer, es hacerla en licuado y ahí está en la página la explicación de lo que, de las 3 onzas de hojas por 16 onzas de jugo que no sea cítrico, pero las personas que quieran deshidratarlas y usarlas a nivel de, como siempre decimos, de una cucharada por taza de agua 3 veces al día por 21 días, les vamos a mostrar aquí un poquito de cómo yo lo hago. Esto va a servir para las otras hierbas también, porque si lo podemos hacer con calanchoe, imagínense que es la más difícil de deshidratar, lo podemos hacer con cualquier otra planta. vamos a echar las hojas en el procesador de alimento y las vamos a darle de golpecitos. no podemos dar nada. Meñalita allí. La desbaratamos. porque, desbaratadas, se nos va a hacer una fácil, le echamos pequeñas cantidades en el procesador para que el procesador las pueda agarrar bien. esto lo vamos a poner al sol, por una hora por lo menos, porque saben que yo he explicado en otras ocasiones, que las plantas totalmente, no se pueden secar al sol, totalmente, verdad, que desde el inicio hasta que queden secas, no se debe hacer porque entonces vamos a perder lo que es la clorofila, verdad, que es uno de los componentes bien buenos de las plantas para el sistema digestivo, así que podemos dar por lo menos una hora, y ya les voy a explicar. En pedacitos, definitivamente va a ser más rápido que echar las hojas allí, completas. No podemos tampoco el envase donde vamos a deshidratarla, que quede demasiado lleno de las hojas, verdad, para que el sol, entonces, pueda llegarle a todas las partes sin problema, que no tengo material encima de otro, verdad, tapando. Miren, entonces, nosotros usamos estas cajas que vienen, donde vienen las manzanas, las peras, se consiguen en las tiendas del programa WIC, ahí los botan. Entonces, lo que tenemos que hacer es, forrarlo de cartón por dentro, forramos de cartón por dentro, porque no nos gustaría que las plantas se contaminen con este material. Y entonces, venimos, y le ponemos el cristal. Este cristal yo lo mandé a hacer, pero, esto lo que vale son 7 dólares cada pieza de estos cristales. Nosotros acá, que tenemos que deshidratar grandes cantidades, tenemos unos 30 piezas de estas, unos 30 sets de estos de cristal con el cajón y el cartón. Eso, usted, lo pone al sol una horita, eso va a generar calor. Aquí nosotros le hacemos unas aberturas, unos orificios, se le hacen unos orificios para que entre, digo, para que salga el vapor. Unas aberturas al cartón también, para que el cartón, para que haya aireación, el vapor salga. Esto, y eso generalmente, cuando yo lo pongo al sol, una hora por lo menos, y lo quito del sol y lo pongo en otro lugar, al aire libre, pero debajo de algún árbol o algo. Acá arriba, pues nosotros tenemos espacio donde no lo dejamos de luego de una hora al sol pleno, para que ahí se siga, se siga secando. Lo que queremos es que en esa hora, pues entonces podamos deshidratar lo más, lo más grueso, ¿verdad? Esa, porque si usted vieron, cuando lo desbaratamos, se ve bien húmedo. Con una hora suficiente, y después se sigue deshidratando, ¿verdad? Solito en otro lugar, que no esté directo al sol. Luego, que se lo secamos, lo pasamos de nuevo por el procesador de alimento, para llevarlo a una estructura más fina. Así que, mira, eso, estos cristales, incluso vienen en las neveras que botan por ahí, y esos cristales son incluso más fuertes que esto, porque es cristal templado, que, de las parrillas de las neveras, ¿verdad? Y prácticamente, y tiene ese mismo tamaño, tiene ese mismo tamaño. Esto, así que tienen una breve explicación, que lo puedo hacer con todas las, con todas las plantas. Bien sencillo. En el caso de, por ejemplo, la cúrcuma, que son, y el jengibre, que son ya tubérculos, raíces, pues, hay que hacer lo mismo. Lo desbaratamos primero, lo ponemos a secar, y luego lo traemos al procesador otra vez, para terminar de desbaratarlo, y después, en el caso de Turmery, hay que ponerlo varias veces. Varias secciones de sol, procesador, sol, procesador, varias veces, un proceso más largo, el del Turmery, el de la cúrcuma, hasta llevarlo a polvo. Así que, es el caso del Turmery, ¿verdad? Que lo tenemos por aquí, lo tenemos por aquí, el Turmery. Bien.